¡Suscríbete al canal! Somos de mundos distintos, es verdad. ¿Cómo era? Le había dicho que era como que no. No, por favor, Ángel, por favor, estoy tratando de poner primera. No pegamos, eso es lo que vos dijiste. No pegamos. Así que hagamos eso. Vos con tu caramelito rojo para allá, y yo con mi autito viejo para allá. Vos con tu caramelito rojo para allá. Quién disparaba, pero estamos en eso. ¿Y se puede hablar con él? Sí, tenemos que pedir la autorización al juez que entiende la causa y al fiscal Miller, que está en la casa todavía. Sí. Vos que sos tan amable, ¿no me podrías informar si Margariño, Margariño es el segundo del forense? Si está afectado la causa, Beggio. ¿Encontraron una casa en el Delta? ¿Está haciendo las pericias? Mirá, ya sé, encontraron la casa, hubo unos disparos. ¿Qué más? Sí, pero carajo, soy un fiscal de la Nación, no tengo derecho a preguntar por una causa. Una causa que además la están llevando para el orto. Anda, cabrón. Camila, apenas me enteré, me ocupé de buscarte. ¿De qué te enteraste? Ah, no sabés, en la casa, al escondite, donde estaba Pedro, lo encontraron. Otro, un muerto también, hubo disparos después. ¿No sabés algo? ¿Sabés algo de Pedro? ¿Te llamó? No, no, no sé nada. ¿Cómo me preguntás a mí una cosa así y me lo decís de esa manera? No sabés, no te digo de ninguna manera, simplemente que si Pedro no llama, no llama y no llama, este murió. No, 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 no es así, no es así. Lo único que se sabe es que parece que encontraron el escondite de Pedro. No, no parece, no parece, borralo eso, no parece. Encontraron el escondite de Pedro y encontraron también un muerto, su cómplice, seguramente que lo mató. Después huyó, se tiroteó con la policía. Vos lo único que tienes que preocuparte es de protegerte, de cuidarte, nada más. Y si llama a Pedro, me llamás y sabés algo, ¿eh? Y no te preocupes, yo voy a estar vigilándote. No te preocupes, yo voy a estar vigilándote. Hola, habla Camila. Ah, hola, soy Gabriela. Quiero saber si es cierto lo que dicen eso que dicen de Pedro. ¿Eso que se dice de qué? Eso que dicen, que encontraron el escondite. Perdóname si no hablo exacto como te hago que hablar y no me entendés. Bueno, cálmate, quedate tranquila, Camila. Ponete en mi lugar una vez. Bueno, mira, acá tenemos las mismas noticias que vos, ¿sí? No podemos confirmar nada. Aparentemente hubo disparos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me querés decir? ¿Que se disparó con la policía? ¿Que la policía le disparó a él? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo. No, no dije nada de eso. Mirá, vos querías novedades, bueno, no las tenemos. Seguramente cuando se sepa algo te van a avisar. ¡Los odio! Ay, pobre Pedro, mi Dios. Tranquila, sin apuro. No hay nada confirmado. No te hagas mala sangre al pedo. Sí, es que no puedo creer que le pase algo así a Pedro. Ah, vos. Sí, yo, permiso, ¿eh? Sí, pasa. ¿Tu casa? Vengo a... no, mi casa mucho no es, pero bueno, me... Viniste a buscar cosas que te quedaron, ¿no? Tenés olfato. Impresionante, ¿eh? No te escucho. Che, el despertador este es mío. Me lo voy a llevar. No te escucho. ¿Qué pasa? Mucho olfato, pero no te das cuenta, ¿no? A la cheta no paran de regalarle cositas, cosas, 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 y vos sin hacer nada. Sí, a vos ropa. ¿Y qué pasa? No te escucho. Bueno, ¿y qué? No, es cosa mía. Yo estoy en otra. Ajá. Sí. ¿Y no te importa nada? No, no me importa nada. Me importa encontrar a Pedro. Estamos en esa todo. Del resto no me importa nada. Con la rati. Cosa mía. Te van a terminar cagando, Alberto, ¿eh? Cosa mía. Te van a terminar cagando, idiota. Escuchame lo que te digo. Te lo estoy diciendo porque te quiero. Estás persiguiendo una mina que no para de histeriquear con el exnovio porque todavía no se decide. No sabe lo que le gusta. Y después con la otra, Yuta, primero y principal, rarísimo, y que te tiene así, ¿no? Con las esposas puestas. No te deja moverte para ningún lado. No rompa los huevos, Pau. Gracias. Maidana está vivo. Y eso es bueno si se recupera. Lo van a inducir al coma para poder operarlo. Hay que tener esperanza. Sí. ¿Vos te das cuenta que hay que dragar acá, no? Todo eso hay que dragar y eso también hay que dragar. No se puede navegar acá. Hay que hablar con el juez. No se puede navegar acá. Eso es absurdo, Guillermo. ¿Absurdo? Es no tener pistas. Eso es absurdo. No, algunas cosas ya se saben cómo fueron. Está bien, está bien. De verdad, vení, seguime. A vos te queda claro, ¿no? Maidana se muere, no hay testigos. Seguí. ¿Te queda claro eso? Maidana es un testigo de identidad reservada. Nadie va a saber dónde está. Bueno, perfecto. No se tiene que saber dónde está internado. Eso está claro, ¿no? No, no. Va a tener una custodia a las 24 horas, ¿sí? Perfecto. Hay un cerrojo judicial. Yo me ocupo de eso. Para mí lo que pasó fue esto. Alguien descubrió a Pedro en la casa, pero antes se encontró con Maidana y tuvo un altercado con él. Para mí esta persona se fue de la casa pensando que Maidana estaba muerto. Por eso no estamos ante un asesino profesional. Las huellas muestran que salieron por acá y que salieron corriendo. Así que Pedro se tiene que haber dado cuenta que estaba en peligro y por eso se escapó. Pero no entiendo qué decís. ¿Vio la cara del que disparó? Sí, eso es muy posible. Igual, con esto, si Pedro no aparece o si Maidana no se despierta y habla, no tenemos nada. Sí, sí, claro. Yo lo sé, yo lo sé. Hubo tres o cuatro disparos. Todavía están buscando las cabezas de proyectiles, pero se complica mucho por la zona. ¿Y la sangre? Siguen tomando muestras. Hay mucha, pero parece que es toda de Maidana. Y si llegan a tener el mismo grupo sanguíneo, ahí se va a complicar un poco más. Lo único seguro es que Pedro se cayó al agua o se tiró. Bueno, eso no importa. Una persona se caiga al agua, no se muere por eso. No, pero esta zona es muy peligrosa. No para Pedro. Tirarse acá es prácticamente un... No para Pedro, no para Pedro, no para Pedro. Porque él sabe nadar, es joven, no para él. Ojalá. O no sé, ojalá. Ya estamos trabajando. Bueno, por eso, pero hay que dragar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo digo. Hay que dragar. Tranquilo, Guillermo. Toda esa zona, por ejemplo, para mí hay que dragarla. Ya lo estamos haciendo, tranquilo. Y toda esa zona ahí enfrente también, todo eso. Es lo que yo digo. Sí, vamos a hacer todo lo que se pueda, Guillermo. ¿Eh? De verdad, que vamos a hacer todo lo que se pueda. Y me tenés que decir lo que se sepa. Ese es el testigo. Sí, sí. Perdóname. Perdón, perdón. Perdóname. Dígame. Quiero hablar con el señor. No, no se puede hablar con el testigo, ¿eh? ¿Cómo? Es que no se puede hablar. O sea, trabajás vos nada más. Yo no puedo trabajar. Disculpe, caballero, ¿usted quién es? ¿Vas a digitar todo? ¿Quién es, caballero, usted? Dígame. Yo me ocupo, ¿sí? Vaya. ¿Está claro? Bueno, permiso, ¿eh? Dígame, buen hombre, ¿qué pasó? Escuché cuatro disparos. Entonces, miré para esta zona. Ajá. Y vi al muchacho que se tiraba al agua. ¿Que se tiró? Sí. ¿No se cayó? No, se tiró. Ajá. ¿Y? ¿Sabe quién es? Sí, el del diario. Ajá. Acá todo el mundo se la pasa hablando de eso, no hablando de otra cosa. ¿Usted lo vio? Sí. ¿Lo reconoció? Sí, era el del diario. Ajá. Y le dije a la gente que para mí está muerto. Porque debe haber quedado... Está bien. ¿Qué? Quedó abajo las raíces de los sauces. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Puedes ser testigo? Sí, sí, claro. Sí. Acompáñame. Está muy bien que hayas dejado de llorar porque no hay ningún motivo para llorar, ¿no? No. No, yo... Dije basta. Porque me tomé una pastilla, ¿sabés? Y después me tomé otra. Y son de esas fuertes, ¿viste? Sí. De esas que te secan hasta las lágrimas. Sí. Así que, mi amor, o lo hacemos ahora o no lo hacemos, ¿sí? Sí, me parece perfecto porque mejor sin llorar porque no hay... O sea, en estos casos lo último que se pierde... Es la esperanza. Exactamente, es la esperanza. Es la esperanza. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Eh? ¿Estás bien? No, estoy bien. Ah, está bien. No quiero nada. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Sabés qué? Vamos a traer... Traes todos los expedientes de Pedro, todo lo que estaba trabajando Pedro. Los ficheros que tengan los... Todos los datos de los clientes, de las cosas, de todas las cosas que... De Pedro. Y vas a ir a la librería, vas a comprar unas lindas cajas... Azules. Azules. Y vamos a meter ahí todas, todas, todas las cosas. Todas las cosas de Pedro. ¿Qué mierda que estoy? Toda una mierda, toda una mierda. Yo también lo vi a Miguel Ángel dando vueltas por ahí, por el edificio. Justo cuando venía para acá. Él no me vio de pedo a mí. Peligroso ese tipo, mamu. Ya te dije, no te metas con él. Pero es el único que me está ayudando. Es el único que me habla de mi papá. Es el único que me habla de Pedro. Pedro, no te está ayudando. Vos pensás que te está ayudando. Pero el tipo lo único que quiere es información. Vos tenés que hablar con la gente de Guillermo, directamente. Ya hice eso. Llamé al estudio, hablé con la broncha de Gabriela. Le pregunté y no me dice nada. Nadie se pone en mi lugar, ¿entendés? Nadie me ayuda. Tomate dos miligramos. Lo sabes perfectamente que las cosas no funcionan bien si estás así. Joder, no sé en qué momento se fue todo tan a la mierda. Tomá. Entiéndome, casé con un hombre bueno, honesto. El mejor hombre que podía tener. Y ahora no sé dónde está, no sé qué le está pasando. No entiendo nada. No sé en qué momento pasó todo esto. Guillermo Graciani. Llamalo y dejate de joder. Dale, dale, que por ahí está atendiendo. Dale. Sí, Camila. Devolverme a mi marido. ¿Vos estás en pedo? ¿Vos sabés las versiones que me están llegando? ¿Sabés que me dijeron que se tiroteó con la policía Pedro y lo tenías vos encerrado? Mira, estás loca. Yo no te voy a permitir. ¡Basta! Uy, mira, uy, escúchame la cosa. Tienes que dejar de escuchar noticias, ¿eh? Quedarte en tu casa y dejarnos en paz es la única manera de ayudarlo a Pedro. No te metas. Y yo te llamo cuando tenga noticias. ¿Está claro? Bueno, no se encontró ningún cuerpo todavía. Igualmente, tendríamos que tener algo medianamente preparado por si hay que hacer un funeral y sol. Ay, por favor, Marcos, te pido. La gente se muere a último momento y después hay que pagarlo carísimo. No digas más eso, por favor, te pido. No digas más eso. Ah, es vos. ¿Hola? Los cubiertos de plata que eran de mi mamita. ¿No sabés dónde están? ¿Eh? Los cubiertos de plata de mi mamita. ¿Dónde están? ¿Cuál es el misterio? Eh, mira, mamá, los cubiertos de plata de tu mamita los vendiste hace 10.000 años. No, error, señorita. Yo no los vendí, ¿no? ¿Vos no sabés dónde pueden estar? No tengo la menor idea, pero en todo caso lo hablamos en otro momento. Porque hoy ahora tengo un día bastante complicado y bastante difícil, lo tendrías que saber. Así que buscalos. No sé, hacé lo que se te cante, pero a mí no me llames más. Te pido, por favor, que hoy no me llamen más. Gracias. Gracias. Esto, por supuesto, yo lo voy a consultar. Lo consulto yo con los deudos. Ajá. Muchísimas gracias, señor Mauricio. Muchas gracias. Yo lo voy a tener al tanto. Muchas gracias. ¿Quién es Mauricio? Un tipo de una cochería. ¿Qué? Perdón, no te recibí bien el audio. ¿Qué? Que un tipo de una cochería. Todo el mundo le gusta lo futil y a mí me gusta lo oscuro. Es verdad. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿Una cochería? ¿Por qué estás llamando a una cochería? ¿Por qué vos estás hablando por teléfono con una cochería? Porque... ¿A dónde crees que llame? Eh... Suponiendo que... se confirmara... de alguna manera. ¿Se confirmara qué? Y que Pedro la... ¿Que Pedro se murió? O sea... Dios no lo quiera. Pero no entiendo por qué decís eso. Porque es una posibilidad y yo... ¿Es una posibilidad y ya estás llamando a una cochería? ¿Eso es lo que se te ocurre? ¿Llamar a una cochería? Lo que pasa es que hay que buscar precio también. Yo tengo... Siempre... Es mi trabajo. Es mi trabajo. No me podés... No me... No me... No me juzgues por pragmático porque es lo... Es el porqué de mi vida. Yo tengo ya... Tres presupuestos. Tengo uno que es una cosa que como que quedamos bien. Digamos... Tres presupuestos. Tres cocherías llamaste. No, llamé como nueve. Y estos son los trómicos. Ah, está bien. No, me gusta. Me gusta que le pongas garra. Bueno, perdón. El segundo es como que quedamos con los deudos y si conseguimos plata porque ya viene con cajón de Raúl enchapado. Pero digo, ¿para qué? Si no va a ir a bóveda. ¿Y el tercero? El tercero ya es con plata. Eso es una otra cosa que tiene otra... Vos sabés que te vas a comer un bife muy importante, ¿no? Te voy a pegar una cachetada y te lo estoy avisando. De verdad. Si eso es lo que te... En realidad te descarga el corazón en un momento así yo no tengo ningún problema. Sí, me descarga el corazón. ¿Y entonces? No, no te voy a pegar, Marco. Es algo que te digo para descargarme. Pero no te pienso pegar. Ok. Ahora, la corona que le ponemos. Los... Tus socios. Pa... Ponemos tu amigo especial y tus socios. No me dolió. Salí, estúpido. ¿Qué hace? Uf. Perdóname. ¿Qué? Se me inquilombó cuando pensé que se ponía todo más tranquilo. Guille me dijo que vaya a buscar al hermano, ¿viste? Guille, 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 Guille. Es un hombre que es dependiente. Sí, es una buena manera de decirlo, ¿viste? Guille, es dependiente. ¿Te puedo abrazar? ¿Sí? Pero como antes. ¡Ya! ¡Ya, mierda! ¿Qué pasa? No, no hagas eso. Ah, tenía que contarte. Te saqué todo lo de la cara. Dale. Sí, te saqué todo. Estás limpito, no tenías ninguna entrada, no tenés nada. Ay, nena, bien. Estuve muy bien. Socioso. Ay, no. Me tenía muy preocupado eso, ¿viste? ¿Sí? Sí. Ahí va. Ahí va. Estoy contenta. ¿Vos? Sí, yo también estoy contento. Bueno, avísale tu cara. Lo que pasa es que tengo muchas presiones de trabajo, ¿viste, Carla? Pero estoy muy agradecido. Estoy muy contento. Carla, ¿es serio? ¿Laborales? Sí, laborales. Mentís mal, pero... Ah, no, claro. Sí. Son laborales. Perdón. Eh, bueno. ¿Cine? ¿Hoy? Estoy medio hecho mierda para ir al cine. Ya sé que quedó trunco la otra vez, pero... ¿Qué? Pero me voy a quedar dormido. ¿En tu casa? Ahí va. Dale. 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 Te espero. Dale. ¿Pedís comida o llevo yo? No, pido chino. No, pido chino. ¿Sonrisa? Dale, déjate un chico. No, no me dejo hinchar la pelota. No me voy hasta que no te rías. ¿Besas? ¿Y cómo sigue todo? ¿De qué? ¿Cómo están con lo de Pedro, Marco? Bien, nada. ¿Qué? Nada, Gabriela está hecha mierda, están todos como locos. Y sí, ¿y vos cómo estás? Yo soy un poquito más pragmático. Ay, no te me hagas el insensible, Marco. Fue un compañero tuyo de trabajo, por favor. No, es el tipo que hace seis meses que estaba acá tampoco mi hermano. O sea, vamos a verlo en realidad. Yo en realidad estoy abocado a una cosa que es práctica. Déjame ver si puedo llamar a este de esta... ¿De qué? Nada, porque hay mucha diferencia entre funeraria y funeraria. Es mucha la diferencia. Esto es un negocio, un gran choreo, ¿eh? No te olvides de encargar una corona, ¿eh? Te aviso que me voy a quedar acá. ¿Para qué, mi hermano? Yo te tengo que cuidar la presión debido a que me voy a ir. Bueno... Vení. Mi amor, no rompa las pelotitas. No rompo las pelotitas. ¿Pero para qué te vas a quedar acá? No estoy de duro, yo. Estoy de luto. ¿Cómo puede ser que haya hecho eso? Así fue. ¿Cómo? Una persona se tira al agua. Es que eso es lo que vamos a tener que averiguar. En principio se tiró al agua. Y ahí todo el resto son suposiciones y vamos, hay que esperar a que nos notifiquen. Nada más. Pero eso, a ver, es increíble. A ver, y eso que está asegurándonos la muerte... ¿Asegurándonos la muerte? Por favor. ¿Qué estás diciendo? Perdón. ¿Cómo decís una cosa así, hombre? No, eso siempre... Muchachos, somos gente adulta. Se tiró al agua. El resto son suposiciones, no sé si, cosas que se filtran, como se le filtra a Camila, ahora se te filtra a vos este comentario. No permitamos eso. Se tiró al agua. Y tenemos un muy buen fiscal. Son dos cosas que sabemos. Está bien. Pero a vos te parece entonces que el juez va a dar la orden de la búsqueda. Y eso va a depender de la muñeca del fiscal. Exacto. Está bien. Y el fiscal, perdón, ¿no es un pichi? No es un pichi. Si estoy aquí es por tu padre. Si estoy interesado en vos, en protegerte, es por tu viejo. Por la amistad que me unió a él. Decime nada más si... Si te llamó el fiscal. No. No me llamó nadie. Ya te dije que no me llamó nadie. ¿Guillermo? Guillermo no me da bola a mí. Pero vos me dijiste que llamaste a la oficina. Si llamé a la oficina para preguntar información sobre Pedro. Porque él trabajaba ahí. Vos no tenés que preguntar información a nadie. Solamente a mí. Yo soy el que te da la información. ¿Me entendés? Guillermo Graziani me odia. Entonces te va a vender pescado podrido por el solo hecho de ser la hija de un amigo mío. Muerto, asesinado. Yo te juro que ese asesinato lo voy a esclarecer. Te lo juro. Voy a llegar hasta el fondo del hueso. Y el otro en algún menos que me sigue y que se esconde para parecer que no está. Que yo no lo veo. Y yo lo veo. Lo veo. Si te llamas Pedro, por favor te pido. Comunicate conmigo. Yo soy un fiscal de la nación. Tengo la justicia en mi puño. Me conozco a todos los yeites. Y ellos son abogados. Abogados. Vos morís conmigo. ¿Me entendés? Vos conmigo. Guillermo Graziani es el encubridor de un asesino. ¿Vos querías saber la verdad? Esa es la verdad. Págame el café. Ay, no me lo banco. No me lo banco a este tipo. Ay, por favor, entendé. Abrite de él. Tenés que estar cerca de Graziani en este momento. ¿Entendés que está loco? Este tipo está loco. Por más que haya sido amigo de tu viejo, está loco. Es triste. Es triste, pero no lo querés entender. Ay, quedé torrada. ¿Alguna novedad? Me parece que el juez no quiere dar la orden para el dragado. No sé, hay que ver si Pedro está en el río. No sé, no quiero ni decir. No, no. No hagas quilombo hoy. No hagas quilombo hoy. No es el día, Soñá. No venís más. De verdad te lo digo. Bueno, no es el día. No es el día. Mamá, te dije que no me llames más. Hasta ya no lo entendés, ¿no? ¿En qué idioma querés que te hable? Lo que te piden por una sala velatoria es una locura. Igual, todo aumenta, mi amor. ¿Es así? Si fuera por mí, yo lo velaría acá y a la puta que lo paría. Ay, Marco, qué mal gusto, querido. Bueno, pero es una... Tampoco nos tenemos que... Tampoco tenemos que empobrecernos de una manera por velar a un tipo que es un socio. ¿Qué pensás? Está tan claro que para esta yegua yo soy persona no grata, ¿no? Tan claro está. Eh, no importa. Le voy a desfigurar la cara si me agarro de culo un día. Así nomás te lo digo. Bueno... Desplazó a la nena, entre otras cosas. No desplazo a nadie. Y vos no le vas a pegar a nadie. Marcos, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Decí que estamos... ...en preduelo, ¿eh? Llego en celo. ¿Qué significa preduelo? Que todavía no se murió. No voy a casa, amiga. ¿Vos me acompañás? Necesito que hablemos de algo, de cualquier cosa. Que despejemos porque tengo como un nudo acá, una angustia que no me la vas a sacar. Sí. Sí, sí, te acompaño porque te juro que si no agarro esa petiza hija de puta, la rincono contra una pared y le desfiguro la jeta, Gabriela. ¿Por qué no la dejas en paz? Tenés que ser más viva. ¿Más viva qué? ¿Como vos con Alberto? Por favor. Eso es maldad. No estábamos hablando de mí. Y te está dando un consejo bien de buena amiga. Mi amor. Estábamos. Te pido mil perdones, por favor, Gabriela, por lo de la corona. Lo que pasa es que, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio en estos casos. Bueno, yo a lo mejor me adelanto un poco. Mil perdones. Está bien, no lo tomé a mal. No sé qué pareció. No, 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 tú fuiste un poquito seca o a lo mejor te quedaste con algo adentro y es mejor que todos los malentendidos los arreglemos, ¿no? Bueno, me tengo que ir. Permiso. Perdón, disculpame. No, 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 no quiero que me juzgues apresuradamente. Vos sos un sorete, pero de una mierda. De una mierda que no vi nunca en mi vida. Bueno, tampoco es que te pases la vida mirando mierda, mi amor. Hay malas noticias y buenas noticias. Conseguí que el juez liberara el dragado de la otra parte del río, así que van a empezar hoy mismo. Maidana sigue en coma, así que no lo pueden operar. Entiendo, está bien. Y ya están las pruebas del laboratorio sobre el cuerpo de Romero. Hay ADN de Pedro en el cuerpo de Romero. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Imposible. Eso no es posible. Las pruebas sobre Pedro son contundentes. Si él aparece con vida, va a ir preso. Eso da lo por hecho. No va, no va, no va. No va a ir preso. Porque eso es mentira. Sí, Camila. Yo necesito verte. ¿Qué sabés? Vos me tenés que decir eso. Yo necesito verte, necesito que me digas algo. Sí, 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 por supuesto. Pero no sé dónde, porque yo no quiero estar más en la calle, porque todo el mundo que me ve me pregunta de Pedro y yo no sé qué contestar y me quiero ir a mi casa. Vamos a hacer algo. Beto te va a ir a buscar, te va a llevar a mi casa y te va a devolver a tu casa. ¿Sabés? Así no te tenés que transportar por tus medios. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno. Toma una cosa. Yo no compro un arma. Pedro tampoco compró un arma. Y mucho menos mató. Yo ya lo sé. Bueno. Yo estoy de tu lado, ¿eh? Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es Pedro Ovegio? Es mi socio. Es una persona inocente a la que amo profundamente, en muchos sentidos. mira. Averiguá todo lo que haya que averiguar. Hacelo vos, personalmente. Estoy preparado para escuchar lo que sea, el tragado todo. Hacelo. Bueno. Bueno, está bien. Sí, sí, queda claro. La paso a buscar. Dale. Termino de hacer una cosita y voy para ahí. Ahí va. No, por favor. No me haga nada, no me haga nada. Llévese el auto, pero no me haga nada. ¿Qué estás trabajando otra vez de ladrón? ¿Ladrón que le robó a un ladrón? Deberían estar en la cárcel los ladrones. Yo opino igual. ¿Te manda tu papá? Sí. Me dijo, y fue clarito, agarrá a mi hermano y rompele bien la jeta piña. Dejale la trompa así, como una sandía. Pero yo lo voy a desobedecer. ¿A qué viene eso? Yo te voy a decir una cosa. Dejá de aparecer por el estudio. Dejá de romper las pelotas. Dejá de reírte en la cara de la gente. Porque nosotros somos gente seria que está trabajando y la estamos pasando como el orto. Esta vez te lo digo, la próxima vez te chumbo y te lastimo. Lejos de mí. ¿Me estás amenazando? Sí. No te tengo miedo. Deberías. Hola. ¿Te enteraste que el juez dio... ¿Cómo se llama? ¿Vista? Sí, eso. Vista al dragado del río. Ay, qué buena noticia. Va. No, qué buena noticia. Es una manera de decirme. No me quiero anticipar, pero yo no pierdo las esperanzas en algún lugar del corazón. Eso es buenísimo. Y bueno, nada. Como me enteré de pedo, te lo quería decir a vos. Algo más porque estoy con cosas yo. No, bueno, nada. Eh, nos vemos. Ahí va. Muy conchuda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estás enfermo de la cabeza. ¿Qué haces acá? No, no. ¿Ves a asustar donde las pintas que tengo? Tranquilas. Les presento el barco de Osushi. Un amigo. ¿Qué? Ay, me caí. ¿Y cómo entraste? Mi mamá te abrió. No, no. Empezá a controlarla, boluda. Estaba la puerta abierta de par en par. No, no, no. Estaba todo así. No, de ella ni noticias. No sé dónde la vi. No sé dónde está. ¿En serio? Sí. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo vas, hijita? Bien. ¿Dónde estabas? Compras. Hola, ¿cómo vas? Hola, Ida. ¿Vos dejaste la puerta abierta? ¿Dónde te fuiste? ¿Puede ser? No, yo no, no, no. Debe haber sido el viento. ¿Estás bien, mamá? Sí, estoy bien. Estoy muy bien. Va, soy humana. Me pasan cosas, qué sé yo. Tengo mis dolores, mis alegrías también, sí. Y a veces se me van un poco las cosas de la cabeza, pero es normal, todo el mundo le pasa, ¿no? Es así. Bueno, tenés cuidado. Sí, claro, por supuesto. Bueno, me voy a mi cuarto. Que lo pasen bien, ¿eh? Sí. Hasta luego. Chao. Bueno, Leonas, me prueban un poquito el sushi este y me dicen qué onda, qué les parece. Es un cliente nuevo que tengo, una especie de chabón que quiere hacer un negocio conmigo. Queremos llevar el sushi al interior. Y también Perú, Bolivia, que todavía como que no lo incorporaron, pero... Ok. Pruebenlo y me dicen qué les parece. Qué raro que está mi mamá, ¿no? Sí. Tenés cuidado, controlala. Sí, ¿no? De verdad, sí, sí. Me impresionó. ¿No te quedás a comer? No, no, no tengo cosas que hacer. Nada, igual con lo de madre, si querés, me llamás, me avisás. Justo ahora estoy como medio al pedo. Ah. Eh, nada. Bueno, lo prueban y me dicen. Mándenme un mensa de puntuación de 1 a 10. ¿Vale? Sí. Dale. Chao, loquis. Chao. 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 No, no entendés lo que... Ay, está muy amoroso. Sí. ¿Qué le pasa? Para chuparse los dedos, está. Qué divino. Y esto que le damos, amiga, sushi night. Bueno, Guillermo, empezamos el trabajo. Sí, ya sé, ya sé que empieza... Que empieza todo, sí, ya lo sé. ¿Me vas a avisar? ¿Para bien o para mal? Sí, ya sé, me te aviso. Me avisan. Tengamos fe. Sí, hay que tener fe. Sí. Pasa, por favor. Me comí 57 piezas. Qué lindo que es comer cuando uno está deprimido, ¿viste? Hola. Como que te acaricia el almita. ¿Tan mal te tiene, Marcos? Muy mal. Muy mal, ¿no? O sea, yo entiendo que él, en el estudio, es un tipo súper desagradable. Pero conmigo te jugás como un osito hermoso, peludo, hermoso, divino. Lo que pasa es que me pone esa bruja monstruosa de la mujer todo el tiempo enfrente. ¿Qué es ese marco? Le estás sacando una radiografía. Es así, el osito, qué sé yo, y después se vuelve totalmente desagradable. Lo vi. Lo vi clarísimo, lo vi clarísimo. Esta vez sí. Yo sé que vos me lo dijiste muchísimas veces. Cuando yo le di el ultimátum, ¿sabés lo que hizo él, no? Suki, 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 truqui. Se lo metió en el horto, ¿entendés? Pasa que yo le tendría que haber ahí pegado una patada y chau, y olvidármelo. Y ahora, ¿y ahora qué hago, Gaby? Sí, siento un amor, un amor por ese pedazo de caca que no sé qué hacer. Te juro, lo veo y no me pasó nunca en mi vida, no me reconozco. No, es que vos decís amor, pero para mí no es amor. Para mí es que vos te subiste a un barco como este, pone que te subiste acá, te dejaste llevar por la corriente y ahora no sabés qué hacer. Pero aunque vos te sientas débil, tenés que saber que adentro tuyo tenés mucha fortaleza. Tenés que salir y pelear y poner los puntos a quien se los tengas que poner. Sí, vos decís eso y hablás con esta seguridad porque tenés un backup súper interesante. Antonio, Antonio. ¿Súper interesante? Bueno. Bueno, cantidad de años, ponele. Súper interesante, o sea, digo, si Alberto se manda a mudar, vos tenés a Antonio que va a estar ahí. ¿Vos sabés lo que son de miserables mis backups para pegarte un roti directamente? No, sí, ya sé. ¿Por qué te pensás si no que siempre lo tratás tan mal, Alberto? Porque lo tenés a Antonio ahí, nomás, cerquita. ¿De verdad te parecés que lo trató remol a Alberto? Lo tratás como un pedazo de choto. Te juro. Miguel no... No está bien de la cabeza. Es un psicópata. Profesional. Tenés que tener cuidado. A mí me odia. A Pedro también, por ende, a vos. Sí. No sé qué vínculo tuvo con tu padre, pero... Alejate. Y en relación, bueno, a la espera... Eso. Están buscando. Así que ya de llamar hay que esperar. ¿Qué significa eso? Van a llamar, van a decir... Una buena noticia, una mala noticia, no sé. No, yo... ¿Me siento tan sola? Ajá. Claro, sí. Lógico. Como si me lo hubiesen arrancado a Pedro. Hay algo que me pasó en este tiempo, en estos últimos días, que entendí... y que me gusta... y es que puedo contar con vos. Obvio, sí. Puedes contar conmigo, es obvio, ¿sí? No me soporto más. No me aguanto. No sé dónde estar, dónde ponerme, dónde... No me aguanto. No puedo aguantar la incertidumbre. Me hace mal. Bueno. Entonces, Beto te espera, ¿no? Sí. Está afuera en el auto. Es amoroso, Beto. Te arrodillas de linda gente. Vos sabés que Pedro te quiere. Nunca te va a hacer daño. Jamás. Qué bueno que me lo digas en presente. Es lo único que tenemos. Porque el futuro... no lo conocemos. Y el pasado, perfecto. Así que presente. ¿Lo amás? Bueno. Te llamo cualquier novedad, ¿no? No. No. Si te... hice daño, te pido perdón. No fue mi intención. Ahora te voy a dar un abrazo. Y sí lo amo. No está mal. Creo que es la primera vez que pudieron hablar sin pelearse, ¿no? Con Camila, digo. ¿Qué? La primera vez que los veo que hablan sin pelearse. Sí, sí. Está desesperada de esa mujer. ¿Y vos estás tranquilo? ¿Todo esto? Estoy. Trabajando duro. Para resolver esto estoy. ¿Vos estás seguro que Pedro es inocente? Tanto como que te adoro y que sos mi hijo. No. Prometeme que cuando termine todo esto te vas a meter en menos quilombo, ¿sí? Te lo prometo. Voy a hacer lo posible. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo sigue esto? Hay que esperar, hijito. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Me mandás a tu perro guardián? ¿Con qué necesidad? O hay que tener huevos de ballena para aguantarte a vos, querido. Pero si están haciendo las cosas muy bien, preguntale a tu fiscal quién fue la persona que habló con el juez para que librara la zona de dragado. Tómalo como un gesto de mi parte para que te des cuenta que no soy yo el que está embarrando la cancha. Ese fiscalito pone voluntad, pero no le da, ¿entendés? No le da. Así que no me rompa las pelotas. No me sigas apretando porque quiero caminar libre por la calle. Te digo, tengo una paltita que me sube y me baja. Cuidado los tacos. Sí, ¿no? Es pesado. Pero a mí me gustó. Muy bien, Antonio. Estoy repitiendo sin... ¿Te acuerdas cuando comíamos con tenedor? Me acuerdo. Me acuerdas que vos amiguitas hace re poco. Mirá, mirá, pará. ¡Eso! ¡Las millos! Subí. Ay, está re lindo. ¿Olé? ¿Qué olés? Uy, un olor directamente para drogarme. ¿Qué? ¿Auto nuevo? Es un olorcito como espectacular. Esperá. Quiero guardar este olor... Ay, Gabri, qué calor, eso sí. Ah, mi interior. No, 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 no. Ah, no, 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 Gabi. Mirá, lo pobre, cómo está con el auto. ¿Sabés qué, Gabi? Esta es tu oportunidad. Tu oportunidad de demostrarle que no sos una maltratadora hija de puta, sino que sos una compañera divina, de oro, una cope total, una chuchi y dulce de leche. Yo me voy a ir, Gabi. ¿En serio? Voy a bajar las piecitas de sushi caminando. No, 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 es que te lleve en serio. Te dejo con él, hacé las cosas bien. Sí. Sí. ¿Te llevo? ¿Vas para tu casa? ¿Qué haces? Sí, pero no pasa nada. Me quedo ahí arreglándolo y ya... Dale, no me puesta nada. Te llevo, voy para ese lado. No, que este me hace renegar, pero después se pone bien y me lleva, ¿viste? ¿Es porque me viste manejar y te parece que manejo mal? No te va a pasar nada, ¿eh? Vos me llevaste un montón de veces, esta vez te llevo yo. Yo te agradezco, pero no es necesario que hagas esto, ¿viste? Sí lo tengo que hacer. Me voy a quedar acá, así, esperando que te subas a mi auto que arregles el tuyo. Tengo todo el tiempo del mundo. Dale, Albert. Somos grandes, nos estamos portando como pelotudos. Que no estemos juntos no significa que no podamos ser amigos. ¿Vos querés que vos y yo seamos amigos? Sí. ¿Vamos? ¿Y la valija? La dejé. A Camila, para siempre. ¿Sí? Guillermo, llamó el fiscal Miller que no se puede comunicar con vos, que vayas, que hay novedades por lo de Pedro. Voy. Bueno, te soltaron. Qué bien. ¿Sabes una cosa? Que estaba mirando a ella y te miro a vos y estaba mirando a ella. Y todo le voy a decir, Marcos. Todo le voy a decir. No me voy a olvidar ni una sola palabra. Bueno, decímelo. Acá me tenés, chiquita. ¿Qué le querés decir? Perdón, me perdonan. El juez mandó a dragar el río. Es por lo de Pedro. Guillermo me fue para allá. Recen y no rompan las pelotas. Gracias. Acá está bien. Acá está bien. Acá está bien. Sí. ¿Seguro? ¿No crees que te lleve a tu casa? No, seguro. No me costaba nada. Son unas cuadritas más. Ya sé, pero está bien. Me quedo acá, tranquilo. Voy caminando. Paso abajo un poco. Seguro. Sí, sí. Ay, no, pará. ¿Qué? No, qué papelón. Ay, pero me acaloré. ¿Qué papelón? ¿Por qué? Te está esperando Carla, ¿no? Y yo insistiéndote y te llevo a tu casa, perdón. No me di cuenta, perdón. No, qué sé yo. Capaz, no sé. Capaz que está, capaz que no. No sé. La verdad, qué sé yo. ¿Vos estás con ella? Mirá. Vamos, venimos, qué sé yo. Me cocina, ¿viste? Hace las cosas que hace una mujer cuando está con un hombre, así. Me cuida, ¿no? ¿Y vos? ¿Yo qué? No sé. Yo que yo trato de sacarte de mi cabeza, Gaby. ¿Qué voy a hacer? ¿Viste? Ya viste, es corto. No sé yo. Igual estoy muy contento porque por lo menos somos amigos, ¿viste? Sí. Sí, sí, está bueno. Está bueno eso. Sí. Bueno. Gracias por traer. De nada. Te felicito por la máquina, ¿eh? Yo tengo ganado. Quiero tenerlo a tu amor. Sin tu amor, es lo que te he escuchado. Bueno. Tampoco me pongas esa cara cuando me ves, ¿no? No lo tomes a mal. Hace un ratito te pregunté vos qué pensás. Con las mejores intenciones te lo pregunté. Y me diste vuelta la cara, ¿no? Sí. Mirá, Isabel, vamos a ser sinceras, ¿sí? Vos y yo no es como que nos garcamos de buena onda, ¿sí? Yo trabajo acá, vos sos la señora de Marcos, entonces nos cruzamos acá por trabajo. ¿Por trabajo? ¿Nada más? No sé qué decirte. Pensá lo que quieras, la verdad. Lo que quieras. ¿Y qué tengo que pensar yo? Mirá. Escuché muy bien cuando le dijiste a mi marido que me ibas a contar todo. ¿No? ¿Todo? Todo, eh... Estábamos hablando de Pedro, Isabel, del tragado del río. ¿Cuánto más querés saber? Mentira, no te creo nada. ¿Te consta que es mentira? Me consta que cambiaron la conversación apenas me vieron. ¿Me equivoco? Muchísimo, te equivocás, en general. Mirá vos. Me parece a mí. A mí no me parece. A mí me parece que con vos no me equivoco nada. Le dijiste a mi marido que me ibas a contar todo. Así que me vas a contar todo, te guste o no. Soy griega, no me gustan las cosas pendientes, soy directa, somos grandes ya. Puedo escuchar lo bueno, lo malo, ¿eh? Soy así. Ok, tengo pendiente un pichín de dos litros y medio. Después charlamos. Qué tupe, kilómetros de poronga tenés. Perdón, perdón. José. José. ¿Quién te consiguió la orden? ¿Mi hermano? ¿Miguel? ¿Qué le importa ahora? Muchísimo. ¿Vos lo podés hacer una cosa así? Me tenés que consultar. Eso es traición. Me parece que no tenés derecho de decirme una cosa así, ¿eh? Sí que tengo. No, dragamos todo el río, no quedó un solo rincón. Pedro está vivo, seguro. Pará. Me estás diciendo que dragaron y dragaron y no encontraron el cuerpo del puto ese. Pero, ¿para qué mierda toqué a un juez? ¿Para qué? Máquina de mierda. No hay ninguna posibilidad de que Pedro se haya ahogado. No me diste tiempo a decirte nada de la orden que el juez casi ya tenía firmada antes de la llamada de tu hermano. Perdón. Tenés razón, perdón. ¿Qué querés que haga si él es tan fiscal como yo? Perdón, tenés razón. Tenés razón, perdón. Perdóname. Tenés razón. Perdóname. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones, el trato de una estrella. ¿Y? Hola, Gaby. Lo que nos merecemos. Dios vive. Pedro no está muerto. Pedro está muerto. No, 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 no lo toques, no lo toques. Solamente tenés que fijarte si respira o no respira. Hoy a la mañana lo sacudí y no, 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 no siga nada. Ahora está ahí, que está quietito, boca abajo. ¿Lo puedo dar vuelta? Si tenés alguna información que nosotros no sepamos, te ruego, por favor, que me la brindes. ¿Vos te creés que yo soy idiota? ¿Te creés que no sé que sos amiguita de mi hermano? ¿Me ocultan información? No, no tengo tiempo para esto. Déjame pasar. Estás protegiendo a un delincuente. Te va a ir mucho peor que a él. Voy a saludar al cumpleaños. ¿Por qué no me acuerdo que es tu cumpleaños? Porque yo no sabía que hubiera... O sea, yo sabía qué fecha es que es eso y por qué es tu cumpleaños. Me tocó. ¿Tomó algo? ¿Algún... algún éxtasis, poper, alguna sustancia, cocaína, alguna pastillita? ¿Lo viste tomar algo? No, no, nada, aquí dice. No vi nada, no le pregunté nada, no observo, no ando vigilando a la gente que traigo. Pues vos vigilás a la gente, le preguntás a la gente cuando se le va a tu casa. Es que no se trata de mí, se trata de vos. Esta piba Carla, que... ¿Cuán importante era en la vida de Alberto? ¿Qué? ¿De verdad querés saber? Gracias a todos, Alberto, Beto, Cebolla, como te digan, que tengas un feliz cumple. Gracias, nena. Te adoro. Usted no se puede retirar, todavía tiene que declarar. ¿Por qué? ¿Cómo, doctor? ¿Por qué lo retiene? ¿En calidad de qué? ¿De qué lo acusa? En calidad de sospechoso, doctor. El oxizo murió en su propia casa, en el cuarto, dentro de la cama. Por supuesto, no, por supuesto. Estaba teniendo relaciones sexuales. Bueno, yo me quedo, no tengo ningún problema. No tienes por qué retenerte. Estamos esperando al fiscal. No, no, no quiero ser deshonesto y nada, pero no, no... Yo sé que vos estás acompañado, aunque estés solo. Sí, 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 sí. Yo estoy para lo que necesites, estoy. Sí, sí, sí. Eso, solo eso. Eso, eso no, que pensaba. Que si Pedro no aparece, bueno, yo voy a estar con problemas muy graves. Me voy a quebrar. Me voy a quebrar. ¡Gracias!